Hola amigos, Casa Rural 14, México Puebla Tehuacán, compatriotas en Estados Unidos, ese 25% Puebla, York, Alejandro Fernández, Paso del Norte Con todo Qué triste se encuentra el hombre cuando anda ausente Cuando anda ausente Muy lejos de su patria Mayormente sí se acuerda de sus padres y su chata Hay que estimar Para ponerme a llorar Paso del Norte Qué lejos te vas quedando Tus divisiones De mí se están alejando Mis padres y mis hermanos de mí se están acordando Hay que estimar Para ponerme a llorar Paso del Norte Paso del Norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones Tus divisiones De mí se están acordando Mis padres y mis hermanos de mí se están acordando Hay que estimar Hay que estimar Para ponerme a llorar Saludos, Zucca Ojetes, no me contestaste a mi Amistad en Facebook Y que Porque Ha, ha, ha.